Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Mafia 2, continuado justamente lo dejamos en el anterior vídeo. Espero de verdad que no me odiarais demasiado por cortar el vídeo anterior de aquella manera. Pero bueno, recordáis, estamos en el puerto viendo a Derek, recordáis que necesitamos dinero por el tema de la droga. Derek nos ha ofrecido un trabajo bien remunerado por hacer poquilla cosa en principio, que es ir a hacer de matón aparentar yendo a una reunión con trabajadores del puerto. Estos trabajadores nos reconocen y nos enteramos de que Derek asesionó a nuestro padre. Las tornas se han cambiado, vamos a ir a por Derek, vamos a ver qué pasa, o sea que vamos allá. Vaya la que hay aquí. Qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena, sí señor. A tope, no tenía que haber comprado el traje de este color. Madre de amor, qué hermoso. Hola, loco. ¿Qué pasa, men? Vale, vale. Muy bien. Tenemos el M1. Carán. Uf, qué buena esa. Vale. Me corras, hijo de... Satán. Uf, vaya a tirar con el pecho, colega. Hay uno ahí. Asómate. Vamos. Cuidadito. Vámonos aquí. Muy mala idea esa. Muy mala idea, majo. Vas a salir tú primero, ¿a que sí? Sal. Esa fue la cadera, ¿eh? Ahora vas a salir tú. Ah, no. Vamos, vamos. Vamos. Qué hijo de perra, tío. Estoy ahí pillado, ¿eh? Me tienen aquí completamente acorralado, tío. Bien. A la lona. Muy mala idea. Bien. Sí señor. Perfecto. Vale. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Creo que está... ¿En la oficina? Está en su oficina. Está en su oficina o en la nave, tío? Vamos a ver arriba. No, en serio, no tenía que haber elegido este color. No, está abajo. No lo veo, tío. Hay resistencia, ¿eh? Agüita, ¿eh? Guapo, 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 guapo. Hostia, la que hay aquí, tío. Vale. Vale. Está arriba, ¿eh? De Frunhang. Maldito. Me están tirando cócteles Molotov a tope, chaval. Y no los veo, tío. No tengo ni idea de dónde están, tío. Qué hijo de puta, tío. Qué hijo de perra. Quedaste una más, ¿eh? ¡Buah, tío! ¿Pero qué dices? No, 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 no. Quedaban dos, tío. Y tengo que empezar otra vez. Quedaban dos. Quedaba él y otro. Lo que pasa es que estamos en el mismo punto. Tenía que haberme tirado a la derecha. ¡Qué cabrones! Venga, va, a tope. Vamos, 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 vamos. ¡Buah, va la Kelly aquí en un momento, chaval! Hostia, este cayó, pero vamos. Quedó muñeco, tío. Eso, anda, déjame a mí. Vamos, monazo. Vale. Cuidadito, ¿eh? Ahí se va. Se va allí. Creo que va a salir por aquí. Sí. ¡Vamos! Voy a tirar lo que se comió aquí el amigo, chaval. ¡Venga, mira! ¡Hijo de perra! ¡Se acabó, maldito! ¡Hijo de perra, chaval! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Va, va, va! Mira, tío, da la vuelta, ¿eh? Muy mala idea esa. Tuviste una muy mala idea, tío. De verdad. Jodidamente mala. Bueno, igual, ¿eh? Igual. ¡Va, va, 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 va! ¿Qué estás pensando, Vito? ¿Es que si la de los hijas te puede hacer algo así? ¡Estás jodido! Oye, ¿en serio? ¡No! ¿Vale? No, es que no lo veo, tío. No se ve. ¡Hijo de perra, tío! Es que no se ve, tío. Mira, mira, mira. ¿Sabes lo que va a pasar cuando la gente se entere de esto? Me está tirando de todo, tío. ¡Qué hijo de puta! Mira, está ahí detrás, tío. Vamos, asómate, cabrón. Es él, ¿eh? Es él que tira los molotov. Ah, es un poco idiota eso, sí. No veo, tío. Debe estar quemando al colega, ¿eh? Mira. ¡Estás jodido! Cuando acabemos contigo, le voy a echar a la rata. Es que no lo veo, tío. ¿Sabes lo que va a pasar cuando la gente se entere de esto? Le di, tío. Le di, ¿eh? En serio, tío. Le di en la cabeza, tío, con el M1 Garand, ¿eh? Le di en la cabeza con el M1 Garand detrás de la caja, tío. Y queda otro que no tengo ni idea dónde está. Mira, tío. Mira, 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 mira. Se ha acabado. Sí, joder. Claro que sí. Registra la oficina de Derek. Sed de justicia. Qué maldito. Le estaba detrás de esta caja. Le metí un tiraco que te cagas, colega. Ah, mira, molotovs. Molotov, molotov, molotov. Munición. Molotov. A ver, ¿qué? ¿Qué pasa, Derek? Vaya tiraco que te cayó con la M1 Garand, ¿eh, muchacho? Vaya tiraco. Había leído 29.000 dólares. Bueno, vamos a la oficina de Derek. Gana 27.500 dólares para Bruno. ¿Y cómo gano yo ahora 27.500 dólares, tío? Dímelo, dímelo a mí. 22.000. Muy buena. Pues me faltan 5.000, ¿eh? No, me faltan menos... ¿Cuántos tengo? 20, casi 26.000. Nah, me quedan mil y poco, tío. Tengo chupado ya. Bien, 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 bien. Estuvo bien. ¿Esto dónde lleva, tío? Abre la puerta. No hay nada. Bueno. Bueno, Derek. Majo. Vale, que te callo. Roba tiendas o lleva coches a Bruschi. Ah, Bruschi. Bruschi era... Vale, Mike. Eh, Bruschi. Vale, vamos a... Marcar ahí. Vale, loco. Nada, chavales. Gracias a vosotros. Necesito robar un coche, tío. Este coche me dará pasta por él. Esto es una jodida furgoneta, tío. Hombre, pero es bonita, ¿eh? Es muy bonita. A ver cuánto me da. Bueno, el otro me daba, si no recuerdo mal... 400 pavos, ¿eh? Vale. Una Schubert. Nuestra querida Schubert, tío. Qué grande. La que le cayó... La que le cayó a Derek, tío. Vea guay. Ahí, currando. Sí, señor. Currantes. Total, los coches de... Los coches que quiere Mike... Son para hacer chatarra. O sea que podemos llevarle este. Y luego por allí seguro que hay alguno. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Tengo que... Tengo que... No puedo, no puedo, de verdad. No puedo. Tengo que cambiarme de... Este color no fue el más indicado. Señoritas. A ver... Trajes por... Ese gris me mola. Venga, señor. Ese gris me gusta. Ah, claro, 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 claro. Bueno, gris, azul. Es un color un poco extraño. Señor, caballero. Joder, qué potencia. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. ¿Vuelvo pronto? Sí, hombre, claro. Muchacha, lo que tú digas. Por supuesto que sí, hombre. No esos precios. No vuelvo ni loco. Y esos colores. Menos todavía. Bueno, ya que estamos aquí... Vamos a tapar esto un poco. Vamos a... Irnos. Venga. Hasta luego, Lucas. Ahí. Sí, sí, señor. Tirando ahí. Cuidadito. Esto, bueno. A esto a lo mejor nos da más pasta por ahí ya. ¿27.000? ¿Cuánto era? 27.000 pavos para Bruno, tío. Qué locura. Bueno, anda. Menos mal que con lo de... El amigo... Derek. Pues ya prácticamente cumplimos. Bueno, vamos a ver algo, bueno, de Mike. Por allí, recordáis que había bastantes coches que volvían a salir, volvían a reaparecer. Entonces no creo que sea muy difícil. Ya sabéis. Por allí, por aquella zona. Vale, tranquilidad. Tranquilo. Tranquilo, Vito. Tranquilo. Tranquilo. Bien. Está un poco sucio este coche. Vale, bien. Tranquilamente. Sí, nos vamos a tope. No estaba muy lejos, ¿no? Vale, estaba ahí fuera, si no lo recuerdo. Little Italy. Roba tiendas o lleva coches a Bruce. Robar tiendas, qué bueno, tío. Luego podemos pregar el palo a una, a ver cómo va el rollo. Otro. Riverside. Cuidadito la guripa. Leí antes... Sí, lo leí. Me descargaba, que no lo sabía. Que cuanto más delitos cometas, más policía habrá. Claro, por eso está infestado de policías. Unos malos malosos. Haciendo el mal, pero con estilo, ¿eh? Con traje y corbata y tal. A tope. Eh... Venga, ya está chupado. Era cuatrocientos y pico pavos por coche, creo. Si no recuerdo mal. Bueno, pero por aquí me parece que hay coches de estos bolones. Aunque me parece que te daba... Que te daba la misma pasta por todo. ¡Fuera, hambre! Que tengo prisa, loco. Vale, sí, ya está. Llegamos. Esto podía... Podría asfaltarlo también y tal, ¿eh? Pensé que había reventado el coche, tío. Antes de eso. Espera, espera. Vamos a... Espera, majo. Vamos a ver qué nos dice aquí el bueno de Mike. A ver, dime. Sí. Vaya, hombre, qué majo. Tú tan salado como siempre. Pues hala, venga. Antes de eso. Vamos a ver con este. Porque vamos a meter el nuestro. Vamos. Bien. Muy bien. Venga, a tope. Mola como hace el puente, tío. Este es precioso, tío. Este coche, tío. La verdad, ¿eh? El Houston este es precioso, tío. Nada, pues para adentro. Seguramente es el de Mike. Y él encantado. Uf, uf, uf. Bueno, en total da igual para... Para dónde va a ir el coche. Abajo. Muy bien. Vámonos. Qué pena, ¿eh? Esos coches, ¿eh? 427 dólares. 7.500. Vaya, no faltan aquí, ¿eh? Tengo miedo perder aquel, tío. Tengo miedo perder eso. Este estaba roto. Este está... Reventado, ¿no? Lo siguiente, tío. No me jodas que no hay un maldito coche aquí, tío. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Tiene que haber algún coche. Mira, hay alguno por ahí aparcado. Hay muchos por ahí aparcados. Correr con zapatos no es agradable, ¿eh? ¿Verdad, Vito? Pero bueno, tú como buen... Italianini. Hay un policía. Joder. Espera, majo. Mira al policía, tío. Cago en todo lo cagable. Mira a sus dos. Van a toda marcha, tío. ¿Qué hacéis? ¡Moveos! ¡Te pires, hombre! ¡La marcha atrás! Vale, tú, tú. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven, 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 ven. ¡Ech! Coche, que viene para acá, ven, 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 ven. ¡Ech! Tú, fuera. ¡Fuera! ¡No! ¡No! Aparece ese coche de policía ahora. ¡En serio! Le seguimos al sospechoso. ¡No! ¡No, no, no! ¡No se mueva de ahí! ¡Eh! ¡Que estoy aquí! No me jodas, loco. Tío, en serio. Venga, va. ¡Va, hombre! ¡Vamos! Ahora sí que la cagamos, ahora sí que la cagamos. Ahora sí que la cagamos, tío. Me cago en todo lo cagable, tío. Ahora sí que la cagamos. Vamos a ponerlo. Hay que perderlo, tío. En este coche no vamos a perder ni de coña. Este coche, que no lo perdemos ni de coña. Aquí puede ser que sí ahora. Sí, lo perdimos. ¡No, joder! Venga, venga, que ya lo perdemos. No, tío. Se nos está complicando, mogollón, la movida. Lo pijo, ¿eh? El problema es que ahora hay un de brusca y hay un coche, tío. De policía. Ese es el puto problema. Bueno, lo que tenemos que hacer, tío, para ganarnos el puto pan. ¿Aquí estamos bien o qué? Vale, vale. De momento parece que lo perdimos. ¿En serio me dio? Vamos a dejarme en paz, por favor. Venga, déjame meter el coche aquí. Anda, tío. Mira, y el rajo desapareció, ¿eh? Agüita que el rajo desapareció. La lio pardísima, ¿eh? Las lio pardísimas aquí, tío. Venga, que este coche ya... Como que no. Eso sí, a nosotros nos ven, ¿eh? Nos tienen ahí los más buscados. Logro desbloqueado. Chatarrero de primera. Genial. Y tenemos... Todavía nos falta pasta, tío. Chatarrero de primera. Sí, señor. Mola. Qué bonito, tío. Este Berkey, tío. Es enorme, ¿eh? Parece un Bentley o algo así, tío. Este peta, tío. Este peta que te cagas. Ay, qué bueno. Lo que no nos pasa... Lo que no nos pasa el bueno de Vito... Pues todavía necesitamos un par de ellos. Venga, arriba, arriba. ¡Hop! Vale. 27.000, tío. Necesitamos otro maldito coche. Otro. Aquí hay una tienda de ropa. Uf, está tomado por el saco. Qué bueno, tío. Por aquí vienen buenos coches, ¿eh? Por aquí no. Ya te lo digo yo. Vamos a ir por aquí. Cuanto más falta hace un coche... El otro día de noche, cuando vinimos por aquí de noche, había dos o tres aquí aparcados. Y ahora que hace falta uno... No lo encontramos. Es que está infestado de policía, tío. Pero infestado. Está lleno de policía. Lleno, tío. Hay una gente ahí. Míralo, tío. Míralo, 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 míralo. Ven, 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 ven. Coche, coche, coche. ¿Y por aquí? Hombre, por donde la vía del tren no tiene pinta de que haya muchos coches. Eso ya te lo digo yo. Otro coche... Tú, 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 tú. Eh, tú, fuera. Fuera, 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 fuera. Adentro. Pues no, vas a morir, hombre. Me das el coche y ya está. Vale. Vámonos. ¡Vámonos! Bien. Bien, bien. Y ese está... Silva. Bien. No nos veo. Y ahora aparece un coche por aquí. Me cago en todo, tío. Venga, vamos a meter la fragoneta esta para allá. Y ahora seguramente me habrá aparecido un coche aquí. No te digo. Así es simplemente cambiar un poco de zona y a... Pues vamos a meter este, vamos a meter el otro también. Ese que hay ahí. Hola. Gracias. Y así tenemos para cambiarnos de traje, que ahora estamos fichados. Si necesitamos cambiarnos de ropa. ¿Vale? Muy bien. Y ahora tú. Aquí, bonito. No, no. No necesito ni suficiente dinero, majo. Necesito dinero para... Para cambiarme. O sea que ahora voy a salir de esta zona. Voy a volver y habrá otro coche aquí. Y ojalá sea otro de estos así, pepinos. De estos que canean. Creo que sale este modelo todas las veces. Está guay, tío. Va muy, muy, muy gordo este coche. Venga, vámonos. Vale. Muy bien. Vale. ¿Cuánto costo tenemos ahora? Tenemos 28.000. Vale. Tenemos 500 dólares. A ver, si no pasa nada. Si pasamos de esta zona. Bueno. Casi ya podemos salir de aquí y robar un coche, tío. Porque... Venga, que haya aparecido, tío. Que no me sea troll aquí ahora la movida. No me seas troll. Vale. Bien. Perfecto. Ah, hostia. Este es precioso, tío. Qué verde más bonito, tío. Lo voy a... Lo voy a abrir con... Con cuidadito. Vale. Muy bien. Vale. Vamos a pasarlo. Muy bien. Adentro. Va a ver. Tienda de ropa. Tienda de ropa. Podemos marcar esta, tío. ¿Es lo mismo? Sí. Sí. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, exactamente. Lo que pasa es que luego te tiras un poco a la izquierda. Vale. Es que ahora pasas al lado del policía y te conoce, tío. Te reconoce. Madre de Dios, qué vista tiene esta peña, tío. Es impresionante, colega. Impresionante. Cuidado, cuidado. Este coche... Buah, tío. Qué pena. ¿Cómo? ¿Cómo dejé el Houston ya, tío? Qué penica. Mira. Uf. Es que te... ¡Pum! Te pasan y te ven, tío. Te ven. Eso es así. Como pases mucho tiempo al lado de ellos, es que te conocen. Si te pones... Vas a la par, como por ejemplo con este, te reconocen, tío. Mira. ¡Mium! Ah, no. Vale. Lo que no... Lo que me molaba era poder disparar, tío. Desde el coche. No puedes. No te da la opción de disparar. Vale, perfecto. Que ya estamos en la pequeña Italia. Me encanta, se ve pequeña Italia. Little Italy. Chinatown. Vale, vamos... Por aquí. Sí. Con cuidado. Bueno, se ve con cuidado. Solo digo yo. Sí, recuerdo esta tienda. Sí, está ahí. Es aquella enfrente. Mucho cuidado, porque ahora si nos ve la policía aquí... Bájate. Rápido. Lo que sea. Esa. Camisa, venga. Ah, pues es muy chulo. Claro, joder. Ahora sí. Ahora sí. Venga, ya estamos. Vamos a tope. Vamos a pagar a Bruno nuestra parte. Venga, ya está. Tranquilamente. Venga, genial. Ya estamos limpios. Vamos a ver a Bruno y pagar. Ahora, como nos diga que... Sí, ya pasó un día. Me debéis 10.000 dólares. Ya sabéis que Bruno nos dejó 35.000. Le teníamos que devolver 55.000 el viernes. Y si no, tendríamos que tener unos intereses de 10.000 dólares a la semana. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Joder. Uh. Ah, primero tenemos que ir a recoger a Joe. Ah, tenemos que ver a Joe. Vale, primero. Pero hostia, ya. Si estamos cerca aquí de Riverside. ¿De dónde vive Joe? Ala, abajo. Vamos a ver al bueno de Joe. Con mi camisa blanca. Y este no tiene la pasta. Este se lo gastó en... Tía, sin... Birra. Fijo. Bueno, birra no. Este no es de birra. Joe es de whiscazo. A ver, Bárbaro. A ver, Bárbaro. ¿Qué me cuentas? Joe no estaba. Pensé que llegaba tarde. Así que fui a por algo de comer. Vale. ¿Cómo voy a comer? Dos horas más tarde, Joe seguía sin llegar. Se hacía de noche y me estaba preocupando. Tenía que buscarlo. Pfff. ¿Dónde estaba Joe ahora, colega? Seis horas después. Quizá Joe ha hablado con Eddie en el Falcón. Vi a ver si Eddie sabe dónde está Joe. Ahora iré a ver a Eddie. Miedito me da, eh. Miedito me da, tío. Iré a ver a Eddie ahora. Vale. Vamos a coger uno de nuestros coches. A ver qué coche... Ah, no. Era aquí. Leches. Tengo el mío. Ahora sí. Vámonos. Encima este es el preparado, tío. Gozada máxima. Vamos, loco. Qué maravilla de coche, tío. El BC 579. Vamos. Dale gas, hombre. Vamos. Vamos. Estos sí que eran coches preciosos, eh. Antes, eh. 40, 50. Esos coches clásicos americanos. Son preciosos, tío. Son preciosos. Parágonos de ahora, tío. Antes tenían estilo. Tenían clases. ¿Sabes lo que te digo? Ahora son... Y mira que yo no soy muy aficionado a los coches, eh. No soy... Es más... Yo, por ejemplo, conduzco. Tengo carne de conducir porque... Bueno, pues, porque sí. Porque te hace falta. Y de hoy, ya sabéis que es, vamos, indispensable. Es básico tener carne de conducir. Pero yo, por ejemplo, odio conducir. No me gusta. Nunca me gustó conducir. Ni me gusta ni me gustará. Por ejemplo, voy con algún colega, qué sé yo. Por deciros alguna cosa. Al cine. Y... Y... Hombre, si tengo que llevar el coche, lo llevo. Pero normalmente ya coge el coche directamente porque sabe que yo no... No me gusta, tío. No me gusta, tío. Me da muchísimo la chapa. Le pasa a mí lo mismo a mi padre, tío. Le pasa exactamente igual. Vale, estamos en alcohol maltés. No sé. ¿Adentro? ¿Dónde está? Aquí. A ver, bueno, de Eddie. ¿Enterado de qué? ¿Qué ocurre? Henry ha muerto. ¿Qué? Los putos chinos lo asesinaron a plena luz del día. ¿Por qué? ¿Entonces no sabes nada? Bueno, Henry quería que participase en un negocio, pero... ¿Qué ha ocurrido? Henry es... Bueno, era estúpido. Traficaba con droga con los chinos. Sabía que estaba prohibido y lo pillaron. Carlo le puso una multa y le dijo que se olvidaría del tema. Pero los chinos traicionaron a Henry y se lo cargaron en mitad del parque. Además... No conviene hacer negocios con los americanos. Encima Wong, recordáis que nos dijo que era un chivato, ¿eh? Henry no trabajaba solo. Ayer alguien se cargó a un montón de chinos en Chinatown. Ahora se creen que hemos sido nosotros o Vinci. Ya han empezado a amenazar a Vinci. Si esto no se arregla rápido, la mierda nos llegará al cuello. ¿Seguro que no sabes nada? Nada, Eddie, te lo juro. ¿Sí? ¿Y Joe? Joe ha estado conmigo los dos últimos días. ¿Y dónde está ahora? Pues tienes suerte. Ahora Carlo está fuera de la ciudad, pero cuando vuelva... Esto se va a poner feo. No jodas. Espero que no me estés engañando, Vito. Uf. Uf, Vito, 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 Vito. Espero que sepas lo que haces, muchacho. Probemos con Giuseppe. Suele estar bien informado. Eh, ya tengo sombra, gilipollas. Eh, loco. Cuidadito con esa lengua, ¿entiendes? Payaso. Puedo ayudarlo. Oh, no, no. Grat, chemile. Bueno, vamos a ver a Giuseppe, ¿no? Habla con Giuseppe, ¿vale? Vamos allá. O sea, ¿dónde coño estará Joe, tío? ¿Dónde coño estará Joe? ¡Oh! Uf. Vale. Ay, ay, sí señor. Eso se llama... Tener estilo para cambiar de dirección. Vale. Giuseppe. No recuerdo quién era Giuseppe. ¿Iuseppe? Intermitente. Vale. Giuseppe. Ah, Giuseppe... No tengo ni puta idea. Ni idea, tío. Puede que fuera el que nos vendió... Aquel que vendía, que tenía aquella tiempa de trapicheos. El que nos vendió las ganzúas. Jódese. No creo. No recuerdo, la verdad. Ahora mismo estoy perdidísimo. Giuseppe. Pero es que me suena, tío. Hostia, qué cantidad de tráfico hay aquí. Sí, es él. Sí, 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 sí. Es él, tío. Sí, sí, sí. Es él que nos vendió las... El que nos vendió aquellos... Las ganzúas, aquellos trapicheos. Sí, es cierto. Sí, sí. ¿Qué pasa, men? Hay movida troll. Vito troll, sí señor. Uno ha arreglado el motor y Vito bajando el capó. No, si se os rodea más, Richard. Sí, era Giuseppe. Giuseppe, amici. ¿Mas qué cosa fai? Eh, Giuseppe, busco a Joe Bárbaro. ¿Ha estado aquí hoy? Aló, Vito. Sí, Joe pasó por aquí. Genial, llevo buscándolo todo el día. ¿Dijo a dónde se dirigía? Pues no. No creo que lo supiese ni él. ¿Y eso? Bueno, buscaba un trabajo, pero antes de terminar nuestra conversación, unos tipos se lo llevaron. Se lo llevaron. ¿Qué? ¿Quién es? Hombres de Vinci. Dijeron que el señor Vinci quería hablar con él. ¿Sabes a dónde habrán ido? No lo sé. Quizá a su bar, la Mona Lisa. Mierda. ¿Pasa algo? No lo sé. Digamos que últimamente no nos llevamos muy bien con él. ¿Y por qué será, Vito? Ya, Joe no parecía muy contenta. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Será mejor que averigüe qué pasa. Espero que no sea grave. Buena fortuna, Vito. Grachi, Giuseppe. Grachi. O sea que se lo llevaron a los hombres de Vito. Joder. ¿Necesitas ganzúas, Vito? Molotov. Ganzúas tengo. Magnum. Hostia, la especial está mola. Pero como que paso. Paso a gastarme la pasta que me conozco. Chao, ragazzi. Chao, Giuseppe. Chao. Andiamo. Bafanculo. Como decía Joey Trevani. ¿Cómo era? No me acuerdo como decía, tío, en Friends. Bafanapoli. Bafanapoli. Qué grande, Joey, tío. Qué grande. Cómo mola a Friends. Una de mis series favoritas, tío. Gemma tiene todos los... Tengo la serie... Bueno, tengo toda la serie... Tengo toda la serie. Gracias a Gemma. Que la tenía ella. Y... Pero, uff. Me acuerdo cuando eran... Hace años cuando la echaban en el Canal Plus. A la hora de comer. Hostia, es que me trae de todas las temporadas. Es que, hostia, era fanático. Y bueno, me encanta Friends. Bueno, me hace bastante con la voz ciego. Pero es que recuerdo capítulos. Pero prácticamente sabérmelos de memoria. Señora. ¡Bafanculo! Impresionante, vale. Oh, con este atardecer. Bueno. Joey está con los hombres de Vinci. Malo. 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 Malo no lo siguiente, eh. Pinta muy mal, tío. Pinta jodidamente mal. Vale, a Mona Lisa. Abajo. Mira que bonito café, eh. Sí, señor. Bonito bar. Quieto. Quizá no te mate. Buf. Hola, colegas. Qué pelotas tiene este tío. Yo también me alegro. No muevas ni un músculo. Vamos. Escucha al amable camarero y deja de joder, Vito. Primero, debo pedirte que tires lentamente tus armas al suelo. Nada de tonterías. El camarero tiene el pulgar más rápido de toda la ciudad, ¿verdad? No estoy armado. Vale. ¿Y qué haces aquí, Vito? No te esperábamos. Busco a Joe Bárbaro. He oído que tus hombres lo trajeron aquí. Quizá. ¿Qué pretendes? Joe y yo no te hemos hecho nada. El señor Vinci no piensa lo mismo. Quería unas cuantas explicaciones y Joe se las está dando. Y ya que has venido, ¿por qué no te usa? Ya verás que Tocata le están metiendo a Joe. Y si no quiero... Estas armas dicen que sí quieres. Pero calma. La vista es maravillosa. Ya verás. A dormir, Vito. Ya verás que Tocatísima le estaban metiendo a Joe. Es que desde que empezó el tema con los chinos, es que olía fatal. Olía fatal. Tocatísima le dijo nada de drogas. Sí, que no hay motivos, que no hay motivos. Primero el asunto de Leo. Luego se arma un follón en la ciudad. Los chinos, los negros, todos se pelean como lunáticos. Y ahora, esos cabrones amarillos amenazan con matarme. Está todo fuera de control. Soy muy viejo para esto. Así que me vais a decir qué diablos pasa aquí. Vamos, soy todo oídos. Señor Vinci, mire. No sé qué diablos está pasando. Créame. Yo y yo no tenemos nada que ver. Eso no es lo que quiero oír. Ya bueno, ese es su problema. Porque nosotros no sabemos nada de esta mierda. Pues qué pena. No son las palabras que quiero oír, Vinci. Estaba clarísimo. Por fin. Tenemos poco tiempo. Debemos hacer algo. Venga. Intentaremos romper la tubería. Venga, ayúdame. Yo solo no puedo. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Dos. Tres. Ahí va. Se fueron. Joder, qué rápidos, tío. Muy bueno yo. Venen por culo. Cabronazo de mierda. Ven aquí, cerdo. Vale, ¿y ahora? Coge el arma. Qué puta arma, tío. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Sal del edificio con Joe. A ver si podemos hacérsela por detrás. Hasta luego, loco. Aquí hay otro aquí. Están aquí tranquilamente. Venga, matamos en silencio. Hasta luego, máster. Muy grande, tío. Muy grande. Sí, señor. A ver, ¿qué haces tú, no? Ven. Venga, pues tú abajo. Ahí estás haciendo un pis, ahí. A ver cómo le mata a este. Hostia, qué hijo de... Satán. Vamos, 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 vamos. 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 A dormir. Muy bien, movida... Snake. Movida Snake. Ven aquí, ven. Ven, salado. Ven, muñeco. Ven aquí, muñeco. Qué bueno, tío. Bueno, ahora, viendo esto, que ya lo vimos con todos los chinos, ya sabemos lo que teníamos que haber hecho con el tema de la alarma. ¿Recordáis la alarma? Seguramente estaba en la mesa del tío de abajo. Ahora que lo pienso, ahora lo pienso. Vale, hay que bajar, ¿no? Bajamos, subimos... Qué demonios. Arriba. ¿Ascensor? No. No va más rápido, ¿eh? No, 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 no. Hay que subir, tío. No hay otra. No, pues no hay que subir. Qué pareja, ¿dónde vamos, tío? Sale el edificio con Joe. Uy, 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 uy. Por aquí, olvidaos, ¿eh? Por aquí, olvidaos. Uf, qué va, qué va, qué va. Joder, tío. ¿Y dónde coño se va? Esto no me parece a mí, ¿eh? No. Tiene que haber algún tipo de escalera o algo para bajar. Aquí, coño. Bien. Uf. ¿Qué coño ha sido ese ruido? No sé. ¿Qué harías con él? ¡Se lo ha cargado! ¡Mierda! Ahí está. Bien. Cuidadito, ¿eh? Coge pipa. Coge pipa. Coge pipa. Coge pipa. Bien, bien. Ya coge pipa. Genial. Muy bien, Joe. ¿Qué? Loco, ¿cómo lo ves? No veo a nadie, ¿eh? ¿Tú ves a alguien? Están aquí detrás, tío. No veo venir. No me deja... No me deja disparar, tío. Ahora. Tranquilamente. Vamos. Aquí hay otro, ¿eh? Uf, uf, uf. Miedo. Miedo y terror y pánico y de todo, chaval. Bien. A la cabeza. Hay uno aquí al lado, ¿eh? Perfecto. ¿Qué otros armas tenemos? Están aquí, ¿eh? Dale, Joe. Vamos, idiota. Uf. Venga, asómate, cabronazo. No, tío. ¿En serio? Vale. Muy bien. Estáis supando cosa mala, ¿eh, nenes? Esto parece el puto loeste, ¿eh? Esto parece el puto loeste, tío. El oeste. ¡El oeste! Bien. Genial. ¿Cómo va, Joe? Tú vas a tope de puto power, cabronazo. Por aquí. Chungo, ¿eh? Muy bien. Ya encontró Joe la salida por aquí en cero coma. Ya os lo digo yo. Vale. No suena muy bien, pero bueno. Uy, uy, qué susto me acaba de dar. ¡Hostia puta! ¿A dónde coño te crees que va? ¡Eh, Dios! ¿Visteis eso lo que hay aquí, tío? ¡Hostia puta! Vaya leera de peña, chaval. Dice Joe, adelántate. No saben aquí el muchacho ni nada, ¿viste? Mira, es que te dejan... Con un tiraco te dejan temblando, tío. Aquí hay otro muerto. ¡Uf! Vamos, vamos. ¿Qué cojones? ¿Qué coño me acaba de disparar, tío? ¡Uf! ¡A la que hay aquí montada, chaval! El que, men. Hostia Joe, tío. Yo estoy aquí acojona a Joe de la vida, ¿eh? Voy, tío. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué acabas de montar aquí, tío? Una revista.